Daisy y Lina, vamos por aquí chicas, ustedes, que ven el arquero ecuatoriano, tenemos un arquero ecuatoriano, ven tú por acá, ven, tenemos un arquero ecuatoriano, vamos, vamos, a rellenarlo, vamos maestro, señoritas, aquí, rápido, ya, vamos. En el arquero, vamos el pollo ecuatoriano, vamos, nos vamos, vamos, a ver, censeme, mate a Daisy el ojo, vamos Daisy, vamos, no, ese pollo está muerto, pues nos ve el pollo. ¡Rellénalo, rellénalo, Lesslie! ¡Tongo! ¡No! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Yo, yo, yo! ¡Vamos, vamos, Irina! ¡Patea, patea Irina! ¡Vamos, Tongo! ¡Patea, Tongo! ¡Vamos, Tongo! ¡Patea, Tongo! ¡Patea el Guachano! ¡Patea, pásame la pelota! ¡Patea el Guachano, patea, Tongo! ¡Vamos, Tongo! ¡No, chicos, esto es así! ¡Vamos, Tongo! ¡El Pollo! ¡Ya, ya está! ¡Cerrado! ¡Vamos, Tongo! ¡Vamos, Tongo! ¡Vamos! ¡Cerrado! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora sí Cerramos con la canción Del ídolo del pueblo Toma el programa Paolo, Paolo Paolo Guerrero Con los goles que haces tú Levantas a tu pelo Paolo, Paolo Paolo Guerrero Con los goles que haces tú Levantas a tu pelo Paolo, Paolo Paolo Guerrero Con los goles que haces tú Levantas a tu pelo La batería Señoras y señores Esta es la previa al partido La previa de la noche Ya volvemos La balda Chicos ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! ¡Al pollo! Por favor ¡Ay Dios mío! No a la violencia Gracias ¡Alto a la violencia! ¡Alto a la violencia! Y ahora se va a la violencia ¡Ahí toda la violencia! A la violencia